La Tierra Sabores y cien sabores se quedan en los caminos Abriendo la noche, borrando fronteras Con tu corazón de bongo camina la chacareja Con mi experiencia La miel y la arena Un patio y un agarrojo Que van a ser una siena Salim de planteados Y bajos calientes Y oírme de Salamanca Y bailar indiferentes Es el peñiru, es el aplauso Ciudades de canas, dos pimpos de alma En el cuerpo de unos ojos se amarra nuestra ignoranza Abriendo la noche, borrando fronteras Con tu corazón de bongo camina la chacareja Se apagó el pie Luego la pasión Se lleno y olvido Segunda la noche, borrando fronteras Con tu corazón de bongo camina la chacareja Con tu corazón de ol��ñecas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!